Hola. Demet Özdemir habla a menudo de los precios de la ropa que lleva. Turquía ha estado experimentando una crisis económica en los últimos años. La gente tiene dificultades para llegar a fin de mes. La tasa de pobreza está aumentando rápidamente. En este caso, por supuesto, el público cuestiona la vida lujosa de las celebridades. Demet Özdemir es una de las celebridades que llaman la atención como ciudadano de este país. Y es conocida por usar siempre la ropa más cara. Demet Özdemir, que se hizo rica en poco tiempo cuando era pobre, parece haber olvidado sus años de pobreza. Es como si estuviera vengándose del pasado. Siempre prefiere lo más caro, siempre lo más lujoso. La chaqueta que lució en su último post no pasó desapercibida. Solo una chaqueta deportiva. Y el precio es muy caro. Según la página de Instagram llamada La Moda Más Salvaje, el precio de la chaqueta que la bella actriz compró de una marca famosa es 93.822 liras turcas. Usuarios de redes sociales comentaron sobre el estilo del famoso nombre. Hizo comentarios como todo lo que llevo le queda bien a Demet, Masha ya, genial. Hasta la próxima. ¡Gracias!